Hola, bienvenidos al programa. Hoy día voy a entrevistar a una mujer que siempre va con fe, que cree que hay que perseverar y además que hay que tomar mucho las oportunidades y luchar por los sueños. Tiene 44 años, pero el Perú la conoce hace un kilo de años, ¿no es cierto? Por las telenovelas, por los comerciales, por las películas, por supuesto por el teatro. Ella ha brillado y brilla con luz propia. Tiene dos hijos. No puedo creer que su hijo mayor ya tenga 12 años, Salvador y Caetano 5. Así que ustedes ya deben de saber. Ah, y está casada con un hombre muy famoso, que es conductor, que se llama Cristian Rivero. Y ya saben de quién estoy hablando. Yanela, Karina, Neira y... Magaña. Magaña, eso. ¿Cómo estás, Yanela? Bien, bien. Se ha escuchado atentamente la presentación. Pero escúchame, has pasado tanto, tanto río debajo de tu puente que tú misma te sorprenderás de todo lo que has hecho. Sí, sí. Bienvenida, primero. Es igual, muchas gracias. Porque además venimos conversando hace un ratazo, un mes tenido que caer para poder empezar el programa. Pero sí y no. Por un lado digo, porque también son muchos años en los que vengo trabajando porque empecé a los 17. Entonces, de hecho, me siento súper agradecida de poder haber mantenido un trabajo constante. Trabajos que me gustan, trabajos que me han mantenido interesada por lo que hago, que creo que es lo más importante. No perder como ese asombro, esas ganas de hacer lo que haces. Pero también digo, ¿qué me falta? ¿Qué quiero hacer? Uy, ya estoy como a la mitad de mi vida. ¿Y qué te respondes? Que se viene, que se viene, ¿no? Porque has hecho todo. Has hecho todo lo que en tu rubro una actriz de tu categoría podría desear. ¿Has hecho cine, teatro? Considero que no, ¿no? Si dijera eso, me deprimiría horrible. O sea, creo que el día que diga, ya, ya hice todo, ay, qué horrible, qué aburrimiento. Prefiero seguir buscando cosas, me gusta seguir retándome, como hacerme esa pregunta que me acabas de hacer todo el tiempo. Sé que es un poco pesado para mí también y a veces digo, ya, relájate. Pero me divierte utilizar mi trabajo como una escuela, como un aprendizaje constante. Entonces, para eso tienes que estar reevaluando las cosas que has hecho y buscando algo que no hiciste, algo nuevo, algo distinto. Sea un personaje, sea un lugar, sea un tema a tratar en la obra o en la película. O sea, algo que te llame y que te diga, ah, ok, aquí puedo aprender algo, ¿no? O acá puedo investigar algo más. ¿Has aceptado algo que no querías pero que lo hiciste básicamente porque te ofrecieron un buen honorario? Creo que no. Igual trabajo de los 17, me puede pasar algo. Sí, claro. Pero creo que no. Creo que he tratado siempre, o sea, puedo haber hecho cosas que a la larga he dicho, uy, no, para qué acepté esto. Sí, me puede haber pasado. Pero creo que todas las cosas que he aceptado, las he aceptado porque en algún lado de mi ser decía, hazlo, más allá del sueldo, ¿no? O sea, que sigues tú, eres una seguidora de tu intuición. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, empecé trabajando así y es la manera que conozco de hacer las cosas. Porque creo que si no, te vas a hacer absolutamente infeliz, por lo menos a mí. No tengo cómo justificarlo en el día a día, ¿no? Correcto. ¿Cómo eras a los 17 años, Yanela? Un poco como soy ahora, pero menos cansada, ¿no? Con más energía. Con más energía. Qué exagerada. Esta agenda de energía es un montón de cosas. No, ya, uno se cansa. Uno va sintiendo el paso de los años y ya, no sé, pues cuando era chivola me podía quedar toda la noche sin dormir. De boleto. No, eso ya no podemos hacer, ¿no? Ahora me muero. O sea, son, no sé, las 12 de la noche y me empieza a dar como angustia porque al día siguiente tengo las clases virtuales en las que estamos ahora todos inmersos, los que somos padres, ¿no? Pero como era de chica, idealista, mi mamá decía, di que eres, no digas que eres terca, di que eres obstinada, que suena mejor, pero súper terca, ¿no? Creo que ahora con el tiempo he aprendido un poco a que hay millones de verdades y a ceder, ¿no? Creo que yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad. Entonces no vale la pena, ni discutamos, está todo bien. Cada uno tiene su punto de vista. Exactamente. Aceptar que todos podemos tener verdades y que pueden ser totalmente distintas y al contrario. Es súper chévere aprender de tu verdad también, ¿no? Has aprendido a ser tolerante. Sí, claro. Bueno, cuando uno es madre creo que aprende eso a los golpes, ¿no? Uno aprende todo cuando es mamá, ¿es cierto? Sí, claro. ¿Qué te enseñó, digamos, si tuvieras que definir lo que más te enseñó Salvador? Porque ahora tienes a Caetano, pero Salvador tiene 12. Salvador tiene 12. Correcto. ¿Qué te enseñó Salvador? Es tu primero. Primero que nada me enseñó a organizarme. Porque al ser también tan vehemente, tan llena de energía, tan lo que me guste, lo que quiero y lo que me resuene en el alma lo hago, era un mar de caos. Lindo, hermoso, súper creativo. Pero claro, dormía cuando quería dormir y salía cuando quería salir y hacía lo que quería hacer. Entonces, claro, cuando tienes a alguien que depende de ti, tienes que organizarte y tienes que enseñarle que se come a ciertas horas y que se duerme a ciertas horas. Disciplina, señora. Sí, y orden, ¿no? Que además construye a un ser humano que está en formación. Yo ya grande, ya no importa. Pero él era súper importante que tuviera un orden y una secuencia de cosas para que... O sea, cuando son muy chiquititos, para que no se asusten de este mundo que les espera. Entonces, mientras que ellos sepan que una cosa viene después de la otra, les da como una sensación de paz. Correcto. Entonces fue un aprendizaje a golpes, ¿no? O sea, agenda, 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 cosas para organizarme y ordenarme. Pero no te imagino caótica de niña. O sea, te imagino llena de energía, pero no una niña malcriada, traviesa, ¿o sí? Habría que preguntarle a mi madre. Yo te voy a decir que no, no, mentira. Sí, supongo que sí. O sea, yo he sido muy vehemente y soy muy pasional. Entonces, sí he hecho las cosas que yo quería hacer con mi fundamento y de sentarme y explicarte y sentarme con mi mamá y decirle, mira, ahora voy a estudiar esto y ahora ya no voy a hacer esto porque esto me parece tal, 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 y no sé, y tenía 12. Y mi mamá como quedándose así diciéndome, bueno, ya, supongo que si lo has pensado también está bien, ¿no? Pero a los 12 estar tan segura y discutirle a la madre, o sea, era súper firme con tus condiciones. Sí, siempre he sido como muy firme con las cosas que quiero, ¿no? Por eso creo que también te digo lo del sueldo, o sea, si no me convence, no me convence. Claro, no lo haces. Claro, o sea, he tenido momentos que he dicho, ni me digas el sueldo porque no quiero que me convenza, porque no lo quiero hacer, así que no me debes el sueldo, me voy a parar y me voy a ir. Pero eso se nota, ¿sabes? Porque traspasa, ¿no? Uno cuando te ve actuar o hacer, qué sé yo, tantos trabajos que has tenido, uno siente que tú estás disfrutando. Ah, sí. Porque a veces hay trabajos en los que tú sientes que el actor creo que ni siquiera lo está sintiendo de verdad, en cambio tú, desde el inicio, desde el arranque, desde, bueno, yo he cubierto tu carrera desde que eres tan chica, Yanela, uno siente que Yanela sí está sintiendo, valga la redundancia, lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y eso tiene que ver, claro, con la convicción de hacer de verdad lo que disfruta. Sí, y además, o sea, hay millones de formas de encarar la actuación, la que a mí me gusta y la que a mí me funciona, es encontrar ese algo que yo siento que puedo contar, o que siento que me divierte contar, o que siento que es importante contar. Entonces ya enganchas el personaje o enganchas la historia desde un lugar muy personal. Y desde la alegría, desde el éxito, ¿a qué personaje le abrazas con más camote? O sea, ¿quién te regaló, digamos, ese éxito que tú, no sé si no lo creabas? Girasoles para Lucía fue el quiebre absoluto, ¿no? O sea, fue, ya venían varias novelas de iguana afuera y les estaba yendo súper bien, pero Girasoles fue como una revolución. No sé qué tenía en particular, creo que porque era comedia, creo que porque la protagonista era como una especie de antagonista, porque era mentirosa y se metía a la cárcel y engañaba a todo el mundo. Entonces no era esta protagonista perfectita, al contrario, ¿no? Hacía todo mal, pero lo hacía con mucho cariño, con muy buenas intenciones, pero todo mal. Y era muy graciosa, sí. Claro, entonces realmente creo que muchísima gente se identificó con el personaje, entonces funcionó en lugares insospechados. Y te abrió además las puertas del mercado internacional. Entonces de repente estábamos todos en Venezuela, estábamos en Estados Unidos, estábamos en Argentina, de repente un día estaba en Filipinas y me estaban pidiendo en Filipinas autógrafos por Girasoles para Lucía, ¿no? Cosas así, loquísimas. Entonces sí creo que Girasoles fue como un punto de quiebre total, para mí y para muchos, ¿no? ¿Y cómo ha manejado este asunto de la exposición, del sentirse...? Porque claro, las personas que trabajan, las actrices, los actores que trabajan en telenovelas, se meten a la casa, ¿no? Y uno cree que sí, mira, ahí está Lucía, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y claro, a veces imagino que el asedio, ¿te llegó a molestar en algún momento? Pucha, creo que también el trabajar hace tantos años, ¿no? Empecé a los 17, y empecé haciendo... ¿Qué hiciste a los 17? Malicia, que fue esta primera novela juvenil... Sí, correcto. O sea, hicieron Carmín, hicieron la que hizo Julián Legaspi, que también fue súper conocida. Calígula. Calígula. Y después, si no me equivoco, no sé si hicieron algo más, y después hicieron Malicia. Que veníamos una camada de jóvenes a hacer esta novela juvenil, que funcionó, eran 40 puntos de rating de la nada. Y yo ni siquiera tenía idea de lo que estaba haciendo, tenía 17 años. Entonces, creo que sí, ese momento fue chocante y fue como incómodo, porque no entendía qué estaba pasando con toda esta gente que de repente necesitaba algo de mí. Y yo no sentía como, oye, ¿por qué me estás pidiendo cosas? O sea, necesito mi momento, mi tiempo. Pero también sentía una presión de tener que compensarlos de alguna manera, ¿no? Esa cosa de, no sé, pues te debes a tu público. Claro, de cariño. Esas cosas que te dicen, ¿no? Correcto. Y después con el tiempo te das cuenta que no es así. O sea, agradezco enormemente que miren las cosas que hago, que les interese verlas, entender el personaje, compartir el personaje conmigo, pero es un trabajo. Y punto. No determina quién soy. ¿No te ha mareado la fama? Entonces, no. Tuve mi momento a los 17, que mi mejor amiga dice que tuve mi momento de estupidez, que duró muy poco, gracias a Dios. Pero, digamos, no te llenaste de soberbia, no te convertiste en la diva que pedía que su camerino oliera, no sé, a vainilla, a manzana. Me da mucha vergüenza. Creo que además como empecé de una manera muy empírica, sin saber muy bien dónde estaba parada, siempre me dio mucha vergüenza siquiera llamarme actriz. Entonces, todo ha ido como apareciendo con el tiempo. Esta sensación de, ok, soy actriz, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que quiero, acá me sitúo. Entonces, como se ha ido construyendo en el camino, no ha habido esta cosa de sentir que yo me lo merezco. ¿Y ahora qué sientes? Siento que soy actriz, siento que hago lo que amo, me siento absolutamente bendecida, pero siento que tengo millones de cosas que aprender. Y espero tener la bendición de poder seguir trabajando hasta el día que me muera para poder seguir aprendiendo y maravillándome. Porque creo que lo más bonito, y no solamente en la actuación, sino en general en la vida, es encontrar eso que amas hacer. Y poder hacerlo siempre. Entonces, eso es lo que quiero, nada más. Y el resto vendrá solo, ¿no? Amén, Yanela Neira, amén. Sigue trabajando con tus alas y con buen viento. Vamos a ir a la pausa, pero luego quiero preguntarle por todo este lado, que no sé si lo conozcan todos bien, por su lado marino, ¿no? Ella soñaba con ser bióloga marina, ama el mar, de hecho, en esta pandemia ha vivido en la playa, ¿no? Entonces, el mar tiene un lado muy íntimo, muy profundo para Yanela Neira. ¿Por qué? Después de la pausa. Estamos entrevistando a Yanela Neira y ella en algún momento pensó estudiar biología, ¿no? Se quería ir a Chile. De hecho, algún momento ha dicho que el mar es uno de sus lugares favoritos en el mundo porque lo considera misterioso y muy extraño. A ver, quería ser bióloga. A ver, cuéntame. Cuéntame. Sí, quería, tenía claro, bueno, en realidad el concepto de que uno de los 17 años va a saber qué va a hacer con su vida es como imposible, ¿no? Es una picardía de la vida, la verdad. Y además no entiendo cómo pueden exigir a los chicos a los 17 saber qué quieres. Claro, es una tortura, por Dios, ¿no? Y lo que elijas lo vas a tener que hacer por el resto de tu existencia, Dios mío, ¿no? Pero bueno, me dieron estos test vocacionales y qué sé yo. Yo lo único que sabía es que en un escritorio no me iba a sentar toda mi vida, que algo que sea completamente lineal, donde yo ya sepa cómo voy a terminar a mis 80, tampoco quería. Entonces hago este examen y dentro de las opciones estaba biología marina, que ni siquiera había escuchado jamás en mi vida que existía esa profesión. ¿No eras de las chiquitas que estudiaba todos los animales del mar? No, amo el mar, me encanta el mar. Siempre he tenido una conexión muy especial con el mar. ¿A qué edad aprendiste a nadar? No sé, no me acuerdo. Ah, o sea, que tienes su razón, nadas. Sí, veraneaba en Camaná, mis papás son de Camaná, que es la costa de Arequipa, entonces es como muy mío, ¿no? Como parte de mí. Correcto. El mar. O sea, cuando viene una ola no tienes miedo. No, cero. Cero, cero. Bueno, con los años me he vuelto un poquito más miedosa que de chica, de hecho, ¿no? Por los chicos también. Pero soy de aquellos que no, o sea, te paras y vuelves a entrar. No pasa nada. Enfrentas la ola. Claro, no pasa nada, no pasa nada. Y creo que mi papá decía lo mismo, ¿no? Salta y el mar te saca. No pasa nada, hay que conocer la marea. Entonces, cuando sales de test, digo, claro, esto es, esto quiero hacer. Me parecía extraño, me parecía un reto, me parecía un desafío, me parecía algo que no conocía. Y sí me podía encontrar dentro de mi fantasía trabajando en algo que tenga que ver con el mar o con la naturaleza durante toda mi vida. Y en medio de ese camino apareció la actuación que también es algo extraño, algo raro, algo que no sabes qué va a pasar. Y que también tiene toda una profundidad maravillosa, así que ya me terminé enamorando de eso. Ahora, por supuesto, y además con cada personaje que has interpretado, cada uno es más distinto que el otro, ¿no? O sea, hay una variedad inesperada. Sí, claro. ¿En qué momento de tu vida personal has sentido que la marea no te estaba sacando? ¿Has sentido que realmente estabas atrapada en las olas? ¡Ah! ¡Qué profundo! Voy a llorar. No, mentira. No sé, en realidad, no sé. ¿Cuándo te divorciaste? Cuando me divorcié sí fue un momento súper catártico, pero creo que de alguna manera lo pudimos hacer de forma muy bonita, si es que puede haber una forma bonita de hacer eso. Porque nos sentamos y fuimos bien honestos en poder mirarnos y decir, ya no estamos enamorados el uno del otro, crecimos distinto, queremos cosas distintas. Entonces, sí recuerdo haberle dicho, no nos merecemos terminar cuando nos odiemos, ¿no? Tenemos un hijo. Entonces, mejor asumamos y seamos mejores que esto que nos está pasando y hagamos lo que realmente queremos hacer. Pero eso implica harta madurez. Sí. Y también desapego, ¿no? Pero creo que va pasando eso, ¿no? Creo que es muy difícil a veces sostener una relación en el tiempo, de pareja, de lo que fuera. Tú cambias, yo cambio. Y si no te das cuenta de ese día a día, de repente volteas y eso que sentiste hace 10 años o 15 ya no está. Y es súper triste, pero también hay que aprender a asumirlo y darte cuenta que es una realidad. Y tratar de mantener lo que hablábamos antes, ¿no? A veces uno por no querer estar solo hace locuras, ¿no? Mantiene dobles vidas o no sé, o acepta maltrato, o acepta cosas que no quiere y terminas estando más sola que esa soledad que no quieres tener. Entonces, no hay necesidad. O sea, yo lo quiero muchísimo a Pedro. Me parece una persona increíble y es un padre maravilloso. Y eso es lo que yo quería salvar, ¿no? Sobre todo cuando tenemos un hijo. O sea, que mantienen una buena relación porque evidentemente tienen un hijo. Súper buena relación. Sí, súper, súper buena relación. Y él es un tipo increíble también. Gracias a Dios y él tiene una relación súper sana con Salvador y Salvador lo ama, ¿no? Su papá es el más alto, el más fuerte, el más guapo, el más todo, que es como tiene que ser. Pero eso es lo emocionalmente sano, ¿no? Sí, claro. Poder cortar, porque, a ver, Yanela, cortar una relación, uno siempre se casa pensando que quizás sea para toda la vida, no sé si fue tu caso. Ah, no, sí, claro, obviamente. Es como de las inversiones más grandes de tu vida, ¿no? Por supuesto. Y cuando te separas es fracaso, ¿no? Sí, fueron años de terapia, ¿no? Eso sí recomiendo, vayan a su terapia si están en algún caso así. Ah, ha sido a terapia. Sí, obviamente, obviamente, porque creo que como es una de las inversiones más grandes de tu vida, se siente como uno de los fracasos más grandes de tu vida. Entonces, creo que está bien también no poder sola. Hay que entender muchas cosas. ¿Por qué pasó? ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tiene que aprender él? ¿No? O sea, eres de las personas que busca ayuda. Sí, sí, siempre. Porque es parte del aprendizaje, ¿no? Es lo que te decía antes, o sea, la vida es un mar de aprendizajes. Entonces, creo que tienes que saber entender por qué pasan las cosas y qué es lo que te van a enseñar. Uno, para que no te vuelvan a pasar, y si te pasan, pues por lo menos ya te agarran con un poco más de experiencia. Ella la puede reconocer más rápido. O sea, hay que ser consciente de las cosas que suceden. Has dicho algo bien, 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 bien importante y que creo que le pasa a muchas mujeres. A veces por no estar solas, damos pie a, bueno, a estar con la pareja equivocada, de repente con un maltratador, con alguien tóxico, en fin. O con alguien con quien simplemente ya no quieres estar, pero no te atreves a decirlo o a decírtelo a ti misma, ¿no? Entonces, es como que pasan a un lugar de indiferencia, ¿no? Yo hago mi vida, tú haces la tuya y, bueno, ya, pues no estamos juntos. Pero, ¿realmente eso es lo que quieres? No lo sé, ¿no? Entonces, sí está bueno, por lo menos, planteártelo. Porque creo que al final, si estás con alguien con quien realmente no quieres estar, terminas estando mucho más sola. Y esa soledad es horrible, ¿no? Porque es una soledad acompañada, es como una soledad mentirosa. Pero es profundo, porque, claro, estás frente a alguien con la que no te sientes bien y tú estás sola, ¿no? Sí, claro. ¿Alguna vez, Janela, has sido maltratada? No, 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 no. No, para nada, por favor. No, 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 jamás. Eres de las mujeres fuertes que se sabe defender. Sí, claro, sí. Y tampoco me ha tocado la oportunidad, o sea, gracias a Dios, ¿no? Claro, bendito sea Dios. Gracias a Dios. Porque a veces se cruza cada uno con el camino. Porque no sé, o sea, creo que de chica no tenía las herramientas que tengo ahora. Creo que con el tiempo aprendes un poco más quién eres, qué cosa quieres y, sobre todo, a no tener miedo de decirlo, a no sentirte culpable, ¿no? Te lo pregunto porque como comenzaste tan chica, a veces puede haber, y ha ocurrido, ¿no? Que con este movimiento de Me Too, tantas actrices famosas, tú eres famosa, que han contado como algunos productores. Entonces, no te hablo necesariamente de abuso sexual, ¿ah? Sino de maltratos, de... No, nunca te pasó. Nunca me ha pasado. Y justamente cuando empezaron a salir todas estas cosas, a veces lo conversaba tan bien y decía, qué loco, ¿no? O sea, qué loco, qué suerte que no me haya sucedido. También siempre he sido como muy respetuosa de los espacios de cada uno. Si tenía que ensayar con alguien, pues ensayaba en lugares abiertos. Siempre he escuchado historias, como que he sido consciente de que tampoco, de que no necesariamente está segura, ¿no? Ajá. ¿Te ha sabido cuidar? Sí. Sí. Creo que sí. ¿Y fue por consejos o porque tu mamá te enseñó desde chica que te tenías que saber cuidar? Creo que porque no quise nunca estar en una situación así. Porque hubiera tenido que irme. O sea, hubiera estado en una situación muy incómoda de tener que enfrentarme a algo que no quería enfrentarme o tener que irme o tener que dejar un trabajo. O sea, entonces, lo único que decía era, voy a evitarlo, ¿no? Voy a cuidarme, no quiero estar en esa situación o no quiero de repente, o sea, no sé si iba a estar en esa situación, pero por lo menos no estar en un lugar donde podría suceder. No voy a buscarle tres patas al gato. Sí. O sea, podría no suceder, no es porque lo escuchara, no es porque sintiera que estuvieras en ese lugar, pero como varias cosas en la vida, ¿no? Correcto. Eres una mujer precavida. Sí, pero como varias cosas en la vida, creo que uno tiene gente alrededor que pasa por experiencias y uno las escucha, pero tienes que además ser consciente de escucharlas como un aprendizaje. Entonces, si escuchas algo que no quieres que te pase, entonces tienes que cuidar y tienes que cuidarte siempre, ¿no? Entonces, yo era muy chica, tenía 17, tenía 18, decía, no quiero que me pasen estas cosas, no quiero estar en ninguna situación donde alguien pueda malinterpretar algo. Entonces, tú acá, yo acá y todo bien, ¿no? Y de usted y se acabó. Y de ahí no a mi casa. Y estoy trabajando. Claro. Perfecto. Y cuál ha sido, esta es una pregunta recurrente en mi programa, ¿y cuál ha sido el milagro de tu vida, Yanira Neira? Mis hijos. Mis hijos. Mis hijos, sí. Mis hijos y la vida misma. ¿Quieres tener otro? Por eso te preguntaba si estabas muy cansada. Milagros. Ahora entiendo tu pregunta. Antes de comenzar el programa me dijo, Milagros, ¿estás cansada? Pero puedes, ¿ah? Tú eres muy joven todavía, tienes 44. 44, sí. Ya, yo los quise, yo los tuve. Yo empiezo a hacer una matemática y digo, ¡ay, no, qué flojera! Yo a mis mis hijos los tuve casi a los 47, o sea que tienes, uf. Sí, puede ser, no lo sé. Cristian, te pide, te pide otro hijo. Estamos en las mismas por suerte, ¿ah? A veces decimos, ¡ay, qué lindo! Porque además, claro, el galetano tiene cinco y ya está dejando de ser, ya está pasado a ser un niño y ya lo perdimos casi, ¿no? Entonces decimos, ¡ay, un bebito otra vez! Y después, ¡ah, un, dos, tres, seis, cincuenta! ¡Ay, no, qué flojera! Entonces, bueno, no sé. Se lo vamos a dejar a la vida. Es verdad que a Cristian le costó mucho conquistarte, que fuiste muy difícil. Ah, no lo sé, tendrías que preguntar a él. Ha dicho él, en una entrevista. Pero él se vende, él se vende, él se vende. Me costó, él se vende, ¿no? Ah, él se vende, ¿no? ¿Qué dices? Me costó con que... Bueno, lo que pasa es que claro... Bueno, primero ha dicho que tú eras su amor platónico. Él dice, sí. Imagínate, enamorarte de tu amor platónico y luego casarte con él. Él dice, sí. No, yo me muero. Habrá que ver ahora, pues, ver lo platónico versus la realidad, a ver cuál es el contraste. El contraste es que siguen juntos, que están felices. Sí, la verdad que sí. Son una linda pareja. Nos divertimos, nos divertimos, la pasamos bien y sobre todo respetamos mucho quién es cada uno, ¿no? Y las cosas que cada uno quiere conseguir. Y creo que eso es una buena combinación, ¿no? Cuando uno puede ser como pata y con pinche del otro, creo que se forma un bonito equipo. Y eso es lo que tratamos de ser, ¿no? Un buen equipo. ¿Eres celosa? No. ¿Él? Tampoco sonza, ¿no? Muy bien. Tampoco, tampoco. Pero creo que si le das mucho rollo a los celos, estos celos menos enfermos, terminas enfermándote tú. Correcto. Y no suma, ¿no? O sea, si tengo alguna duda, voy y pregunto. Encaro de frente. Ah, encaras. Sí. Oye, poquito, ¿no? Para que sepas que me estoy dando cuenta. Que estoy atenta. Eso está bien. Claro, porque a veces creen que no nos damos cuenta. Claro, claro. Escúchame, entonces son cómplices. Son un equipo. Sí. Son dos aventureros que están caminando juntos. Sí, sí, que nos divertimos y la pasamos bien. Y creo que por sobre todo lo que más amo es que me dejas ser, ¿no? Loca, así como soy. ¿Y qué te asusta hoy? ¿Qué le asusta o qué me asusta? No, a ti, ¿qué te asusta hoy? Porque lo tienes, diríamos, casi todo resuelto. Un buen trabajo del que disfrutas, una linda familia, dos hijos, pensando quizá en un tercero, dependiendo. No sabemos, no sabemos, no sabemos. Un buen esposo, digamos, un esposo, una pareja con la que te sientes bien. Aparentemente tienes todo completo, el círculo completo. Es que en realidad, claro, yo no lo veo así y creo que... O sea, yo prefiero ver la vida como un largo camino y ya pues un ratito antes de morirme espero poder mirar para atrás y decir, ay, ahora sí me voy a descansar un rato. Entonces, todavía quedan muchas cosas, ¿no? Por hacer, por descubrir, lugares que visitar apenas se pueda, muchas aventuras más que espero que lleguen, ¿no? Mi miedo, supongo, es poder tener la energía y poder tener el cuerpo que me acompañe para poder vivir de la manera que quiero vivir y disfrutar de la manera que quiero disfrutar. Correcto. Y qué loco que cuando Yanela habla de tener energía y de disfrutar, las luces han empezado por primera vez así, a prenderse y a apagar. Tienes harta energía. Sí, claro. Son señales. Sí, Yanela, vamos a hacerlo. Tenemos que ir a una pausa. Tanto por hacer, ¿no? Sí, claro. Hacen la mitad de tu camino, querida. Disfruta nomás. Sí, además, uno a veces se queja de un montón de cosas, pero uno está vivo y está sano. Eso. Y eso es el regalo más grande que nos han podido dar, ¿no? Entonces, tú te levantas en la mañana y estás vivo y tienes un mar de posibilidades. Bien dicho, señora. Y ojalá que el cuerpo acompañe. Hay que tratarlo bonito. Exacto. Después de la pausa, vamos a hablar de eso. ¿Qué le ha enseñado esta pandemia a Yanela Neira? Porque a todos, a todos, este encierro nos ha dejado varias lecciones. Ya venimos. Bueno, a ver, señores, estamos entrevistando a Yanela Neira. Y el encierro, Yanela, estos espantosos meses que hemos pasado, incertidumbre, tristeza. Bueno, que estamos pasando todavía. Correcto, señora. Pero hay varias palabras que han estado en el ambiente, ¿no? Miedo, muerte, incertidumbre, ansiedad. ¿Ves? Claro, de la pala, sí, claro. No vemos a todos los que amamos, no nos podemos ni siquiera tocar, no nos podemos abrazar. Además, fue todo arrebatado de un momento al otro, ¿no? O sea, nadie nunca se imaginó, creo, este escenario. Además, me acuerdo en diciembre o noviembre del 2020 que todos pensábamos que porque era Año Nuevo ya la cosa se iba a terminar. Correcto. Todos estábamos como, ¡eh, ya se acabó el año! Como si hubiera sido, no sé, una película que ya llegaba a su fin y se acabó. Entonces, sí, ha sido duro. Ha sido agotador, ¿no? Que es lo que hablábamos cuando nos vimos recién. Creo que está, de alguna manera, probándonos a todos nuestra fortaleza, nuestros límites, nuestra paciencia, nuestra entereza, nuestra capacidad de reinventarnos, ¿no? Esta palabra resiliencia, creo que es como... Que resuena. Esa es la gran palabra de esta pandemia, ¿no? Porque ha sido global. O sea, ha parado el mundo. Y además, en el caso de ustedes, los actores y la gente del entretenimiento, los profesionales de este mundo cultural... En seco nos pararon. Sí. Y van a ser los últimos en regresar. Ay, Dios mío. Es triste porque, claro, somos entretenimiento, el entretenimiento no es vital, ¿no? Es como los rubros que están casi al final. Pero sí hay muchísima gente que depende de eso. Y hay muchas familias que se alimentan de eso. Y hay muchas familias que, además, como somos independientes, no tenemos seguros, no tenemos AFP, no tenemos nada, ¿no? Entonces, quedamos como en la nada, ¿no? Entonces, sí... Pero sí son vitales. Yo creo que la música alivia tantas cosas, el alma, ver una buena obra de teatro. Entiendo lo que va. Hicieron una campaña que creo que no fue peruana, pero que fue muy... Muy inteligente, preguntando cómo pasaste tus primeros días de confinamiento. ¿Qué veías? Películas. Películas. Series. ¿Qué te mantuvo, de alguna manera, el espíritu contento, esperanzado? Así es. Entonces, sí creo que es vital desde otro lugar y desde otro nivel. Por supuesto. Entonces... Y para la salud emocional, ¿no? Sí. Y porque, además, bueno, ya si te pones a hablar de cultura y si te pones a hablar de otras cosas mucho más profundas, es importante. Es importante defender tu cultura. Es importante defender tu arte. Es importante que se mantenga en movimiento. Porque creo que todas estas cosas que nos pasan, la ansiedad de la que estamos hablando, se puede tratar a través del arte también. Correcto. Y escúchame, cuando te pararon en seco, cuando te dijeron, no, Yanela, lo lamento, no sé, ¿cuándo volverás al teatro? ¿Cuándo volverás a grabar? Es que nunca me lo dijeron así, ¿no? Creo que si me lo hubieran dicho así, de repente me hubiera asustado mucho más. Pero claro, nosotros hicimos con Katia y con Almendra y con Rodrigo Sánchez Patiño una obra que se llamaba Vete 2020 el año pasado, por streaming. Y empezábamos a recapitular todo nuestro proceso desde el primer día que dijeron, oye, te vas a quedar en tu casa y que todo el mundo vueló por papel higiénico, ¿quién sabe por qué? ¿Por qué? Pues no entiendo, ¿por qué? O sea, todo el mundo, nadie, que no había papel higiénico. No sé qué pasó, pero no sé, claro, no sé qué querían hacer con el papel higiénico. Pero bueno, entonces, claro, como nos lo iban diciendo a pocos, yo realmente no creía que iba a durar tanto. Es más, dije, ay, qué rico, unas vacaciones, 15 días me van a venir buenazo, no tengo que hacer nada, no tengo que pensar en nada, no tengo ninguna responsabilidad. Ni siquiera había en colegios, ¿no? Claro, nada. Entonces, fue como, ay, ya, un descanso me viene bien para estar con tiempo con mis hijos, ¿no? Ahora, un año y medio después, ya, por favor, que mis hijos se vayan al colegio. Por favor, ya no quiero ser más profesora, ¿no? Pero escúchame, nos hemos convertido en eso, en asistentes de los maestros. Por eso te digo que creo que es una gran prueba para todos, ¿no? Porque creo que todos hemos tenido que aprender a tener paciencia mucho más de lo que imaginamos alguna vez que podíamos tener. ¿Qué descubriste de Yanela en este encierro? Cuando, digamos, cuando las papas queman, uno siempre descubre de uno mismo cosas que no pensaba, ¿no? ¿Qué descubriste de ti? En mi caso, fue al revés. Yo, generalmente, siempre he tenido mucha paciencia y siempre he sido muy permisiva y siempre he sido como muy democrática y muy de la charla y muy de... Pero, claro, ahora, en un encierro de tanto tiempo, con tantos niños, todos en mi cabeza, y las clases, y hay cosas que no se pueden negociar. Entonces, yo he tenido que aprender a sacar ese otro lado de límites y de esto es así y ahora es tu clase y te tienes que ir, no sé, que la profesora está que... ¡Te callas! ¡No, silencio! ¡Atento! Porque, claro, porque te das cuenta que si no, no va a funcionar. Y que habían ciertas cosas que estaban como un poco muy blandas para que realmente sean buenas para mis hijos. A nivel de formación de hábitos, sobre todo. Entonces, para mí ha sido no cuánta paciencia tienes, sino cuán poca paciencia puedes tener en algunas cosas y que eso a veces funciona. Un no bien dicho hace bien, por más que me cueste, ¿no? Sí, sí, no, cuesta. Y además que son remanipuladores los niños, fue esa. Sí, claro. Y además también entiendes que es un universo virtual terrible para ellos, ¿no? O sea, estar metido en una computadora. Mi hijo tiene 12 años y es hombre, tiene toda la energía del mundo y está sentado en una computadora, en frente de una computadora. Estaba encerrada entre cuatro paredes. Desde las ocho y media de la mañana hasta las dos y media de la tarde. Entonces, claro, evidentemente a la cuarta hora ya está que no quiere mirar nada, que se aburrió y ya escucha, pero no entiende lo que está escuchando. Entonces, poner en la balanza eso es difícil también, ¿no? Y esta pandemia, ¿te ha generado ansiedad, depresión, emociones negativas? ¿O más bien le ha sacado todo el lado? El año pasado, como en septiembre, octubre, ya no me acuerdo cuál fue cuando nos volvieron a guardar y nos volvieron a guardar, sí hubo un momento en que pensé, no tanto por depresión, sino porque llegó un momento en que mi cabeza ya no podía, estaba agotada. Agotada porque además, claro, uno empieza a trabajar desde la casa, pero además tiene los chicos en la casa y tiene las clases virtuales. Mi hijo tenía cuatro, o sea, me tenía que sentar yo a hacer la A, la E, la I, con él, no olvidarme las tareas de uno, del otro. Y era como mucha información, más la información de afuera de la pandemia, los familiares. Entonces, sí, llegó un momento en que mi cabeza, o sea, yo te podía estar escuchando, pero era como... como si no hubiera sintonizado bien la emisora. Y sí me asusté, porque sí dije, o sea, estamos llegando a un nivel de estrés, que esto puede ser peligroso. Y empecé a meditar. ¿Meditas? Sí, empecé a meditar. Siempre he estado en esa hora. O sea, ¿yoga o meditación? Hago yoga. Ya. Y dentro de las prácticas de yoga a veces hacemos meditación, pero nunca había hecho meditación de manera formal. Y ahí empecé a hacer meditación de manera formal. Guau, ¿y ahora meditas todos los días? No medito todos los días porque no me da el tiempo. Ya. Pero sí lo hago tres veces por semana y me ha cambiado la vida. O sea, si lograra hacerlo todos los días, creo que sería maravilloso. ¿Qué te ha dado? ¿Equilibrio? Te da equilibrio, te da paz mental, te da como un espacio en la cabeza para que las cosas fluyan mejor, para que puedas seguir recibiendo toda esta información caótica y no te desesperes, ¿no? Creo que acalla la mente, ¿no? Un poquito. Como que, uff, te baja. Como te dice tranquila. Sí, sí. Y mis hijos agradecen. Mis hijos agradecen. Sí, claro. Agradecen que estén meditando. Todos agradecen en mi casa que estemos meditando. ¿Los niños meditan? No, mis hijos no meditan. Porque ahora ya está yoga para niños. Sí, yo he intentado, pero no. Lo de ellos es correr, salir, patalear, saltar. Les puse un saltarín en la casa. Y a mi casa es como un campo de vida. Y hacen lo que sea. Sí, todo lo que hemos hecho para que los niños que estén en el encierro no la vean. Es que de alguna manera también tienen que gastar esa energía porque toda esa energía se convierte en ansiedad. Si no, porque además están en un momento de desarrollo en que tienen que moverse. Y al final, Yanela, a esa edad, ¿nosotras qué estamos haciendo? Corriendo, saltando. O sea, ¿por qué negarles? Vamos a una pausa. A callar la mente. Me encanta esa frase. Sí, sí. A veces la mente es demasiado. La pensadora, la pensadora te puede... Claro, no te permite estar. Correcto. Después de la pausa, ¿qué cosas pensaba Yanela en el pasado? Eso voy a preguntarle. Ay, qué miedo. Que ya no las piensa. Qué miedo. Qué miedo, no. Más bien, estamos en tu vida y en tus milagros. Ya regresamos. Muy bien, estamos en el último tramo con Yanela Neira. Y entonces ella ha dicho en el bloque anterior que es bueno a callar la mente. ¿Qué pensamientos emocionalmente, no quiero usar la palabra negativos, pero que sí podían llegar a incomodar, a molestar, has logrado a callar? La culpa, ¿no? Esta cosa de que le tienes que caer bien a todo el mundo. Creo que ha sido una de las grandes cosas que me he liberado con en los años. ¿Ya no quieres ser una monedita de oro? No, no puedes tampoco. O sea, no se puede, es imposible, es irreal. Creo que es entender eso, entender que es imposible y entender que está bien y entender que también está bueno, que no le caigas a alguien, está buenísimo. No, o sea, lo que hablábamos en un principio, hay millones de verdades y todos tienen sus verdades y depende de quien lo esté mirando. Entonces, a algunos les vas a parecer maravilloso, a otros les vas a parecer horrible en el mismo momento, en la misma sala, en la misma conversación. Y quien quiera escuchar, que escuche y si no, ya no te estresa. Exacto. Ok, la culpa, ¿qué más? ¿Qué más? Creo que de alguna manera, por más que quiero hacer muchísimas cosas y tengo ganas de hacer muchísimas cosas más y seguir aprendiendo y seguir creciendo y seguir aventurándome en esta vida, he aprendido que todo tiene un tiempo y todo tiene un momento y que también está bien, ¿no? Y que hay que construir aquí ahora y no estar como pendiente de, ay, yo no, pero yo quiero esto, pero no sé qué, ¿no? Entonces, creo que un poco esa ansiedad la he ido perdiendo con el tiempo, ¿no? He aprendido a confiar un poco más que en lo que va a ser, va a ser y va a suceder, ¿no? Depende de cuánto trabajes aquí hoy. Ajá. O sea, has trabajado más tú aquí y ahora en lugar de estar pensando tanto en el mañana. Sí, sí, sí. O sea, era como, tenía como esta especie de relojito interno de aprovechemos el minuto, el segundo, no perdamos tiempo, ¿no? La vida es una y esta cosa así efervescente cuando era más chica, pero que también te generaba como una sensación de no estar completa, de no aprovechar o no disfrutar lo que tienes en el momento, ¿no? Correcto. Entonces, creo que ahora, y creo que también un poco se ha acrecentado esa sensación con la pandemia, porque además nos ha obligado a parar a todos, ¿no? Es bonito también poder parar y mirar las cosas que tienes y agradecer esas cosas que tienes porque además de alguna manera las has logrado y es producto de tu trabajo y es producto de tu sudor y tu aprendizaje, tus caídas, tus errores, de todo lo que has hecho hasta hoy. Correcto. Entonces, está bueno hacerte cargo de eso y abrazarlo, ¿no? Y abrazas lo que realmente importa, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Y, Yanela, el cuerpo, porque siempre los actores, las actrices, tu cuerpo es su instrumento de trabajo, pero he leído a veces en entrevistas realmente que me he quedado pensando tanto en cuánto estrés, cuánto sufrimiento. Además, tienen que acarrear ciertas modelos, ciertas actrices, porque tienen que ser casi perfectas, siempre regias, delgadas, ¿no? O sea, y que hay una presión de... Bueno, ahora están los filtros. Y todo el mundo tiene filtro, o sea, que no se dejen engañar, ¿no? Ahora están los filtros. Pero tú has crecido y te has desarrollado en una etapa en la que... Sí, yo creo que, bueno, mucho no he conversado ahora con gente más joven que esté empezando. Creo que las redes potencian un poco eso también, porque como que te muestran un modelo estético y es el único que existe, supuestamente, para ti, ¿no? Como espectador. Entonces, tú de chivola quieres ser así. Y es un modelo estético como bien duro y bien extraño. Parece como una muñeca, ¿no? Toda perfecta, porque además están los filtros, entonces no tienes una arruga, no tienes nada, ¿no? Las tetas las tienes acá, la cintura así, el trasero así. Como, ¿cómo llego a eso? ¿No? Entonces creo que es súper importante, de repente, porque somos padres, lo pienso así, pero creo que es súper importante como padre estar muy pendiente de eso en las chicas, sobre todo en las niñas. Porque desde que tienen 12, desde que tienen 13, empiezan a querer una cosa así. Sí, marcadaso. A los 15 quieren el botox o la cirugía. Sí, quieren operarse. Claro, o sea, no quieren la fiesta, ahora quieren las tetas, ¿no? Es una cosa... Los quinceañeros, ahora les regalan eso, imagínate. Me parece una cosa loquísima y sobre todo porque no todos los cuerpos son iguales. Así como no todas nuestras mentes piensan igual porque sería imposible, no todos los cuerpos son iguales. Y tú jamás vas a poder ser como la otra persona porque tú eres tú. Y al contrario, o sea, tú como padre tienes que enseñarle que así como es él, ahí está su valor y ahí está su importancia y ahí está lo que lo va a hacer único. ¿En algún momento te llegaste a estresar por eso? Cuando era chico... Lo que pasa es que me encanta comer. A mí también, a todos. Amo comer. Entonces, mis dietas, por más que me obligaran a hacer dieta, me duraban poco. Entonces, yo agarré como una especie de sistema de llegar al primer día de grabación. O sea, ya grabaste tu primer día y ya no te pueden botar. No, entonces hacía mi dieta dos semanas, llegaba a la puerta de la grabación y listo. Y después salía, me empujaba mi hamburguesa y se acabó la vaina. Pero... Ya te habían contratado. Ya me habían contratado, ya estaba mi cara en la primera escena, se acabó el problema. Trágame mi jodoc, mi pizza y se había olvidado el tema. Y después, con el tiempo, me di cuenta que en realidad tampoco importa tanto. O sea, tu cuerpo tiene que ser tu instrumento de trabajo, como tú lo has dicho. Tú no tienes que estar en función a tu cuerpo. Tu cuerpo tiene que estar en función a ti. Entonces, sí, quiero un cuerpo sano, quiero un cuerpo flexible, quiero un cuerpo, como dije antes, que me aguante todo el recorrido que quisiera hacer durante mi vida. Pero no quiero estar obsesionada y pendiente, mirando mi panza, entonces no voy a poder mirar lo que tengo al frente. Correcto. Entonces, he aprendido un poco a conjugar eso. Sé que el ejercicio me hace bien a mí, me hace sentir bien, el yoga me hace bien, la meditación me hace bien. Pero no me estoy preguntando si me saca más cintura o menos cintura. Es la cintura que tengo y si les gusta bien y si no, pues no pasa nada. También, es lo que tengo. No pasa nada que hay. Es lo que hay. Adentro está bien chévere también. Correcto. Y además, qué bien que lo digas porque hay como una dictadura, ¿no? Una dictadura que... Es duro. Y por ejemplo... Y por eso generan tantos desórdenes alimenticios en las chicas y en los chicos. Sí, hay que tener cuidado. Y a veces veo a padres que dicen, no sé, pues las niñas están en desarrollo y hay este momento en que crecen de ancho, después crecen de alto, ¿no? Que se ponen como raras y raros porque es el desarrollo. Y empiezan, no, pero no comas pan, pero no comas esto. Las críticas y no comas. Y le sacan la comida. Y le digo, pero tiene 12. ¿No? Le estás haciendo... Le estás generando una relación muy extraña con la comida. Porque además, si él necesita o ella necesita carbohidratos por algo, porque cada alimento es para algo específico, y tu cuerpo te lo está pidiendo, lo más probable es que si no comes pan, mañana se coma, no sé, un panetón. Entonces, estás generando una ansiedad hacia la comida que a la larga se rebota de una manera muy negativa. Entonces, sí creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Y son niños. O sea, de última, enseñales que corran, que salten, que hagan ejercicio, que se muevan. Enseñales a disfrutar en lugar de castrarlos. Y creo que es lo que pasa mucho además con niños ahora, porque todo el tiempo están... Sí, que no se mueven. No, pues claro, y todo el tiempo están en la máquina, sin los aparatos, sin más la pandemia y todo. Entonces, creo que lo que hay que fomentar es movernos más. O sea, más de movimiento y más de salud y más de deporte y no menos de comida o cosas que nos hagan felices. Perfecto. Y ahí mi última pregunta. Terminamos, Yanela, y espero que vuelvas otro día. Me ha encantado verte. Ay, sí, ya he pasado bien. Y además te deseo siempre lo mejor. ¿De qué a tus 44 años realmente te sientes orgullosa? Así que tú podrías poner eso en un pedestal y decir, yo lo hice. Aquí está. Yo misma me pongo mi medalla de oro. Creo que, bueno, más allá de mis hijos y mi familia, que es como el lugar común, creo que de mí, ¿qué tal es? De mi seguridad, o sea, de esto que te acabo de decir, o sea, de poder realmente pararme y decir esto es lo que soy, con mis errores, con mis efectos, con todas mis virtudes, y si te gusta bien y si no, no pasa nada. Creo que eso me ha costado casi 44 años en conseguirlo y sí me siento bien orgullosa de poder llegar y decir, esto es lo que soy y está perfecto. Qué lindo, me encanta, me encanta, eso tiene que ver con la madurez. Y bueno, y si te animas a tener otro hijo. Ay, no, cállate, milagros, cállate, chao, me voy. No hay problema. Se puede. Sí se puede. No sé, no sé. Se va a costar, pero sí se puede. Tengo sueño, quiero dormir en las noches. No, ya nadie duerme, hija. A mí me dijeron, nunca vas a dormir y es verdad, nunca más duermes. Nunca. Pero somos felices. Exacto. Bueno, que te vaya bien. Yo siempre saco lecciones de todas mis entrevistas y yo voy a sacar una de Yanela Neira. Hay que acallar la mente cuando hay pensamientos negativos que nos torturan, que son nuestros látigos, que nos destruyen, que no nos permiten querernos. Lo que ha dicho ahora me encanta. Apréndete a querer, ¿no? Ya eso es lo que hay. Y si los otros no lo aceptan, bueno, problema de ellos, ¿no? Lo más importante es que tú te aceptes. La próxima semana con otro personaje. Que estén bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!